Con entrada gratuita han sido cientos los aficionados que han participado en las diversas actividades previstas en el programa del evento. Películas anime, juegos de rol, consolas, tiro con arco, karaoke, talleres y clases de coreano o japonés, entre otros, han formado parte de este evento. El responsable municipal de Juventud, Francisco Javier Rodríguez Ross, ha recordado que este tipo de iniciativas son gratuitas y muy demandadas por los jóvenes algecireños, lo que supone una oferta más de ocio y divertimento para el colectivo.